El personal de mantenimiento e incluso de oficina se encargaba de cambiar de un lado a otro distintos muebles. Mientras en las oficinas asignadas al FMLN, la presencia de nuestras cámaras no les parecía agradable. ¿Están tomando fotos? No es foto, es video. Ah, ok. Al menos en esa oficina del Partido Rojo había alguien, porque en otras, como la de la aún directiva Cristina Cornejo, no había nadie. Así también, donde se supone deben estar los diputados suplentes de ese mismo partido. Eso pasaba en la cuarta planta, pero tres pisos más abajo, donde está el acceso general. Los movimientos continuaban. Incluso, de a poco, era desmontada una galería de pinturas y dibujos en el pasillo principal. Ya fuera de las oficinas, la ausencia de los diputados era notoria. Solo figuraban sus nombres en los parqueos asignados. Incluso, un hecho curioso, Canelo, la mascota de la asamblea, tampoco estaba. Estas imágenes son de archivo. Nadie sabe si alguien se lo llevó. Pero eso sí, Canelo tiene suplente. No, este lo llama, este es el chocolate. Y algo que generó más dudas en las redes sociales fue esto. Empleados de mantenimiento sacaron algunas curules antiguas que tenían en bodega. Posiblemente serían utilizadas en uno de los últimos actos de estos diputados. Y es así como se despide una de las más cuestionadas legislaturas que El Salvador ha tenido. A solo horas de que inicie una nueva era con nuevos diputados. Este despliegue policial se mantendrá por las próximas 48 horas para continuar la disminución de los índices de criminalidad. Este tipo de operativo forma parte del Plan Control Territorial, que ha permitido una reducción histórica en delitos como los homicidios. Edgar Jurado, Noticiero El Salvador. El director de la Policía Nacional Civil informó que se mantiene el operativo en los municipios de Ciudad Delgado, Cuscatanzingo y Mexicanos. Principalmente en la colonia Villa Mariona, donde los habitantes de la zona realizaron una petición de apoyo y presencia policial. La respuesta de la institución encargada de la seguridad pública ha sido contundente. Para garantizar la tranquilidad de los salvadoreños, reforzando la operatividad y patrullaje, por lo que ya se tienen los primeros resultados. El resultado que tenemos es la captura de dos criminales con algún nivel de autoridad dentro de la estructura criminal de palabrero y de gatillero. Y estos están siendo puestos a disposición del Ministerio Público, en este caso la Fiscalía y el órgano judicial. Esos son los resultados que podemos informar. Durante la madrugada de este miércoles, la Policía Nacional Civil realizó un operativo en la urbanización Nuevo Lourdes para capturar a miembros de pandillas involucrados en varios homicidios. Cerca de la 1.30 de la mañana de este miércoles, 62 elementos de la Policía Nacional Civil y 20 de la Fuerza Armada participaron de un operativo que se desarrolló de manera simultánea en varios puntos del Departamento de la Libertad. Uno de ellos fue la urbanización Nuevo Lourdes en el municipio del mismo nombre. Las primeras tres capturas están relacionadas al caso del asesinato de dos jóvenes repartidores de comida rápida ocurrido el 27 de noviembre del año pasado. La primera se trata de Luis Eduardo Cruz, alias Luigi, quien es el segundo al mando dentro de una estructura de 11 sujetos implicados en este caso. De los responsables de haber desaparecido y asesinado a dos trabajadores de comida rápida que en este lugar fueron desaparecidos el día de noviembre, en fecha 27 de noviembre del año recién pasado y en la cual tanto la Fiscalía como la Policía hemos venido desarrollando diferentes actuaciones de investigación criminal. Pudimos obtener también varias evidencias incautadas pertenecientes a las víctimas como es la motocicleta que fue encontrada también en este sector el día 30 de noviembre. Continuamos con las diligencias de investigación, con la búsqueda de las víctimas y es así que el día 23 de enero procedimos a la localización en la finca Limón de ambas víctimas las cuales al hacer el peritaje correspondiente de ADN resultaron ser positivas. El segundo es Fernando Antonio Aguilar Guillén, alias Macano, quien durante el operativo intentó huir de la zona mientras se conducía en un vehículo. Sin embargo, elementos policiales le dieron alcance logrando su detención. Tiene una participación directa también en el asesinato de los dos jóvenes del caso Chinowood. Fue capturado cuando huía del operativo y logramos darle alcance con nuestras unidades y lo tenemos ya en este momento bajo custodia. Y la tercera es la madre de alias Macano. Se trata de Maritza Carolina Guillén, a quien en su lugar de residencia le fue encontrada un arma de fuego 9 milímetros que se presume ayudó a esconder a su hijo. Las detenciones se realizaron por orden administrativa de la Fiscalía General de la República. Todos son miembros activos de la pandilla 18 revolucionarios y las acusaciones que enfrentarán son por los delitos de homicidio agravado y de desaparición de personas, además de la tenencia a importación ilegal de arma de fuego. Daniel García, Noticiero El Salvador. En Lancha, así como se trasladan a diario muchos de los niños y jóvenes a estudiar, así llegaron la ministra de Educación Carla Ananía y la de Turismo Morena Valdés a la inauguración del complejo educativo ubicado en la isla Zacatío, en el Departamento de la Unión. Aquí la especialidad del bachillerato es el turismo de aventura. Como ustedes pudieron ver, tenemos los kayaks, los niños están siendo entrenados en ese deporte y tenemos también el montañismo. Ya los jóvenes de aquí van a salir preparados para poder optar a un empleo, para una turoperadora o sería turístico, para trabajar en una empresa turística propia. La escuela fue prácticamente reconstruida en su totalidad, con una inversión de 2.3 millones de dólares provenientes de la Corporación Reto del Milenio. Lo que se trata principalmente es de mejorar la calidad de la educación y que esta educación sea pertinente para poder aprovechar, decíamos, no solamente los talentos y las capacidades de las personas, sino que también todas esas oportunidades que hay en los alrededores. El centro educativo formará parte de un sistema integrado que contempla la construcción de cuatro escuelas más en las zonas aledañas. Nos sentimos bien afortunados de tener esta oportunidad, porque no a cualquiera persona les dan estas oportunidades de estar aquí con esta nueva escuela. La escuela no era muy amplia para atender a su gente personal, pero ahora sí ha quedado suficiente para bastar, yo creo, a las islas vecinas. En la escuela además fueron construidos modernos laboratorios y biblioteca con acceso a internet. Con información de Isabel Ramos, Edgar Jurado, Noticiero El Salvador. Y no te olvides de seguirme y darle like a la poderosa página El Presidencial, la única que trae lo exclusivo. Somos los número uno.